Los comerciantes se preparan con una diversidad de trajes, todos a precios módicos, para que los muchachos puedan desfilar en este mes de septiembre. Con bordados y sin bordados sencillos, se los ofrecemos a precios accesibles, lo que es el variado de talla es el precio, el talla 6, muy buen precio en 6.50. También tenemos y les ofrecemos los que son los trajecitos de niños en 280 Córdoba, se los ofrecemos, su pantaloncito y su cotoncita. También encontrará accesorios para completar el traje y sandalias. ¿A qué precios tienen las calles? Se los tenemos en 220 y pues con el descuento que les estamos ofreciendo en lo que es el mes de septiembre. ¿Las trenzas para las balas? También tenemos las trencitas para niñas, les sale el par en 80 Córdoba. ¿Se le haría rebaja a aquellos padres que vengan con más de dos niños a comprar accesorios? Sí, claro que sí, incluso les hacemos un regalito, lo que son los collares, o sea la peineta, ahí se los ponemos a precios accesibles del padre. Los aros con flores de Sacuanjoche los encontrará a 180 Córdobas, las peinetas desde los 60 Córdobas y los sombritos de niños a 80 Córdobas. Tania Sirias, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!